Ahora nos ponemos a tu disposición ofreciéndote nuestros servicios de fisioterapia, homeópata, psicología, medicina alterna y nutrición. Llama ahora y prueba nuestros nuevos servicios, ya que por apertura tenemos promociones y regalos. Así es, solamente por tiempo limitado. Llama ahora 748-105-2904 o escríbenos en nuestra página de Facebook Centro Dental Moderno. Te atendemos con gusto, donde además contamos con nuestra propia farmacia, donde puedes encontrar artículos de primera necesidad y mucho más, a costos muy accesibles. Te esperamos en Avenida Juárez, frente a los portales. Nana Camil Patlaxcala, Centro Dental Moderno. Depósito de cervezas al azar. Contamos con una gran variedad de dinos y licores, refrescos y cervezas en todos sus tamaños. Mega, Mediana, Ampolleta y Six. Tenemos Victoria, Modelo, Negra Modelo, León, Pacífico y más. Te atendemos a toda hora. Solamente llámanos al teléfono celular 748-107-2480 o al 5540-25-0656. O visítanos en calle Aldama, esquina con Avenida Revolución, número 114. Barrio de Chapultepec. Nana Camil Patlaxcala. Te atiende Silvestre Salazar. Mejor conocido como el Tlanque. Depósito de cerveza Salazar. Grisol. Para construir, el mejor lugar debes venir. Te ayudamos a diseñar tus sueños. Grisol debes venir. Amigo constructor, durante años hemos sido parte importante de su obra. Te ofrecemos todo tipo de material para construcción. Sistema de malla, vigueta y bovedilla. Servicio de construcción y asesoría técnica. Servicio de topografía. Visítanos en calle Hidalgo, número 16. En el barrio de Obregón. Nana Camil Patlaxcala. Pregunta por nuestro servicio. Llama ahora. El setenta y seis seis cero dos noventa y tres. Y el setenta y seis seis cero cero sesenta y seis. Grisol. Pancho, el mandado. Pancho, ve a apagar la luz. Pancho, ve por las tortillas. Ay, mujer. Ahora todo es más fácil con mandaditos Nana Camilpa. Lo que necesites ellos te lo traen. Mandaditos Nana Camilpa. Te llevamos cualquier cosa que necesites de la tienda de tu preferencia. Solamente tienes que marcar a los números. Siete cuarenta y ocho ciento diez cero siete ochenta y cuatro. Al número siete cuarenta y ocho setenta y seis seis cero nueve ochenta y cinco. También al siete cuarenta y ocho ciento seis treinta y seis noventa y ocho. Y siete cuarenta y ocho ciento siete cero nueve ochenta y ocho. Contamos con las mejores tarifas dentro de Nana Camilpa y sus alrededores. De la tienda a tu casa. Solamente con una llamada. Somos rápidos, seguros y confiables. Te atendemos de ocho de la mañana a nueve de la noche. Mandaditos Nana Camilpa. Farmacia veterinaria Vets Pet Solvera. Te ofrece atención para tu ganado y mascotas. Medicamento de los laboratorios más reconocidos. Consultas, cirugías, inseminaciones artificiales en porcino, dosis de semen porcino, vacunas, desparasitaciones y servicio de estética canina. También contamos con artículos y accesorios para tu mascota, como collares, cadenas, bozales y muchas cosas más. Visítanos en nuestras dos direcciones. Nana Camilpa, calle Hidalgo sin número, en el barrio de Villa. Y en San Felipe Hidalgo, calle Francisco Saravia número tres, frente a la base de combis. Donde te atendemos de lunes a sábado, de nueve de la mañana a ocho de la noche. Y domingos de diez a cinco de la tarde. ¿Asesoría sobre tu ganado y mascota? Comunícate con nosotros. Dos cuarenta y uno, doscientos veintiuno, treinta setenta y tres. Y siete cuarenta y ocho, cien, veintisiete cuarenta y cuatro. Con los médicos veterinarios o tecnista. Octavio Hernández Moreno. Cédula profesional cincuenta y seis cuarenta y siete cuarenta y nueve. Y Erick Ramón Guzmán Landeros. Cédula profesional ciento quince, treinta, treinta y cinco, cuatro. Te esperamos, farmacia veterinaria Vetspet Solvera. Ferreaceros Tlaxcala, antes ferremetal. Donde usted puede encontrar todo en artículos de ferretería y mucho más. Contamos con todo para el herrero. Visítanos ahora en nuestra nueva dirección. Calle veinte de noviembre, esquina con reforma, barrio de Francisco Villa. Donde te seguimos atendiendo con la misma amabilidad que te mereces. Nos cambiamos de local, más no la calidad. Cotizaciones y presupuestos al número siete cuarenta y ocho, setenta y seis, seis trece, sesenta y uno. Te esperamos en Ferreaceros Tlaxcala. Megamercado Lackland. Florida. Dos mil nueve. Georgia Jenkins. Virginia. Ya visitaste todos los lugares de comida y ni uno te convence. Restaurante Megamercado Lackland. FL. Tiene los mejores platillos para ti. Y si eso no te convence, en nuestro establecimiento también encontrarás abarrotes, verduras, carnes, aguas y paletas. Y como nos importas tú, próximamente inauguraremos tortilla y pan calientitos. No lo pienses más y visítanos ya. ¡Megamercado Lackland! ¿Piensas invertir en publicidad e incrementar tus ventas? ¡Anúnciate con nosotros y da a conocer tu negocio! Si vas a invertir en publicidad, que sea con nosotros. Con la mejor calidad y profesionalismo. Aumenta el porcentaje de tus ventas, anunciándote en La Prendida. Donde en este momento, nos están escuchando cientos de oídos. Pregunta por nuestros paquetes y haz que tu negocio tenga voz. Informes al dos veintiuno, quinientos cincuenta y nueve, setenta y ocho setenta y siete. Y al siete cuarenta y nueve, ciento catorce, cincuenta y dos treinta. Transmitiendo desde Nana Camilpa. La más potente. La más escuchada. La Prendida. Noventa y seis punto siete FM. Clínica de Familias y Baby. Ofrecemos pruebas de COVID diecinueve. Te entregamos tus resultados en cinco minutos. Te atendemos con y sin cita. Te damos carta para el trabajo. Al precio más bajo de Atlanta. A ochenta y cinco dólares. Seguimiento y consulta con médicos si sale positivo. Estamos en Jamie Carter Boulevard, Northcroft, Georgia. Trescientos noventa y tres. De lunes a sábado. De nueve de la mañana a seis de la tarde. Contáctanos. Setecientos setenta. Seiscientos trece. Cero seis setenta. Mi familia. Sí, baby. Dominando la radio en Nana Camilpa. La Prendida. La Prendida. Noventa y seis punto siete FM. Nunca hemos sido los guapos del barrio. Siempre hemos sido una cosa normal. Ni mucho ni poco ni para comerse el coco. Y ella te diga una cosa normal. Y claro que sí, pues continuamos, chicos. Ya son las cinco con once de la tarde. Tienes cuidado, te muerden las piernas. Y bueno, pues por aquí nos pidieron que les pusiéramos la canción de Mecano, Hijo de la Luna. Claro que sí, ahorita, ahorita les pongo su canción. Si me pongo un podrido. Y también por aquí nos están pidiendo un saludo para el señor José Alberto Vega y su esposa, la señora Leandra Carmona, de parte de su hija, que está pidiendo que les mandemos saludos. También dicen que les manda muchas, muchas bendiciones. Y bueno, pues claro que sí, por ahí va el saludo para el señor José Alberto y la señora Leandra. Muchísimas bendiciones, señores. Y claro que sí, también nos están pidiendo la canción de Enrique Iglesias, Héroe. Y bueno, bueno, nos están pidiendo un saludo para Fai y El Ganso, que dicen que están apurados. Y nos piden también una canción que se llama La Vida Loca, de Francisco Céspedes. Y La Vida Gacha, me dicen que no es rap. No, muchachos, yo no decía de La Vida Gacha, yo decía de la canción de Padre de XXL. Y bueno, pues también nos están pidiendo un saludo para Filucho, con mucho cariño, por parte del gallo. Y claro que sí, también nos están pidiendo un saludo para el buen chanchito de parte del equipo de trabajo, que lo estima y quieren la canción de La Perra Flaca. Y claro que sí, pues por ahí está su saludo a Chanchito, muchachos. Y bueno, pues ya sabes, nuestro número en cabina es 748-187-81, para que nos puedas tus canciones favoritas de los 80 y 90, o si quieres, un saludito. Y claro que sí, pues te recuerdo que Ferreaceros, Tlaxcala, antes Ferreo Metal, se pone a tus órdenes en su nueva dirección, calle 20 de noviembre, esquina con Reforma, donde te siguen atendiendo con la misma amabilidad. Dicen que cambiaron de local, más no de calidad. Y bueno, pues ya son las 5 con 15 minutos, chicos. ¿Qué hicieron estos días? Porque ya se nos pasó la semana rapidísimo. Y bueno, pues provechito para todos los que andan comiendo y nos están escuchando. Y para todos ustedes que también andan trabajando, andan, uff, no me los imagino a todos los demás. Y bueno, pues nos vamos con Hijo de la Luna de Mecano. Luego con Héroe de Enrique Iglesias. Y claro que sí, la vida agacha de caos, ¿no? Yo sé que no es rap, muchachos. Ya vamos, ya vamos. Así que bueno, pues nos seguimos escuchando. Nuestro número en cabina, 748-100-8781. Tonto el que no entienda Cuenta una leyenda Que un hombre agitada Conjuró a la luna Hasta el amanecer Llorando pedía Al llegar el día De expostar un calé Tendrás a tu hombre Piel morena Desde el cielo habló La luna llena Pero a cambio quiero Elijo primero Que le engendres a él Que aquí en su fin lola Para no estar sola Poco le iba a querer Luna quiere ser padre Y no encuentras que de él Que te haga mujer Dime, luna de pala Que pretendes hacer Un niño de piel Ah, 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 ah Llego de la luna Mi padre canela Nació un niño Blanco como el lomo De orar Un niño Cuatro ojos grises Entre la luna Entre la luna Y la luna Y la luna Y la luna Cuenta su estampa Destino es de un fallo Y yo no me lo callo Tendrán, luna de pala Y no encuentras que de él Que te haga mujer Dime, luna de pala Que pretendes hacer Un niño de piel Ah, 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 ah